Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. Hoy les traigo un update más del desafío Suite on Project Panning que les bajé la introducción hace casi dos semanas y media me parece y hoy les quiero mostrar cómo voy con este desafío, cuál ha sido mi avance, cómo ha sido mi experiencia con estos productos si la disfruté, no lo disfruté, si he tenido que usar alguna técnica para poder utilizarlos mejor y todas esas cosas que a lo mejor vamos aprendiendo cuando usamos un producto constantemente si te perdiste la introducción y quieres verla, ver por qué, no sé, el tema de este proyecto o si quieres más información o ver simplemente cómo se veían estos productos al principio te los voy a dejar en la parte de arriba de la pantalla en este momento así que voy a comenzar y les voy a mostrar dos sombras que están dentro de la Chocolate Bar ahora como esto es Suite on Project Panning se suponía que te tenían que recordar algún candy, dulce, caramelo, una cosa así y yo pensé que incorporar dos sombras de la Chocolate Bar sería algo súper apropiado ahora mi meta es terminar una completamente y tocar fondo en la otra así que para el color Gilded Ganache que era tocar fondo ya logré mi meta sin embargo voy a intentar terminarla como algo extra para este desafío voy a intentar terminarla para finales de febrero el color Black Forest Truffle ya toqué fondo pero esta es la que me quiero terminar totalmente para el final del desafío así que no la terminé completamente sin embargo he estado haciendo bastante avance en ella y espero poder terminarla para finales de febrero obviamente esa también es una de mis metas en mi Panda Palette así que bueno espero poder lograrla sin embargo he estado disfrutando las dos sombras y si te perdiste alguno de los looks que creé con estas sombras para poder tocar fondo y hacer progreso para este desafío te los voy a dejar en la parte de arriba de la pantalla de pronto en una imagen en este momento y de esa manera puedas ver diferentes maneras en que incorporé esas sombras en maquillajes para poder tocar fondo ahora el siguiente también es otro producto de sombras y de hecho son dos sombras que tengo en un trío de la marca Jelly Pong Pong y estos colores les mencioné es como un helado napolitano la idea de esto es un helado napolitano entonces en el medio está como la frutilla o fresa y este es el color vainilla y estos son los dos colores que quería terminar completamente para finales de este desafío ya toqué fondo en el color frutilla del medio o fresa o rosa como quieran llamarlo y estoy casi, o sea, casi casi que la termino porque realmente no, o sea, no cuesta mucho levantar producto en la brocha y aplicarlo luego lo puedes difuminar muy bien es decir, no es una sombra o no es una textura difícil de trabajar con ella sin embargo, es un poco, no sé cómo explicarlo pero el polvo no es muy fino, es como grueso es como, en vez de ser como un polvo tipo talco de bebé así suavecito, es como una consistencia tipo arena o sea, tiene como gránulos más grandes entonces a veces en las mejillas tengo que mezclarlo con un polvo de rostro para que funcione porque este lo he estado usando como rubor este otro lo he estado usando como iluminador y como obviamente no se necesita mucho no he tocado fondo todavía pero tengo la esperanza de poder terminarlo para finales de febrero finalmente tengo un bronceador este es el Too Faced Chocolate Soleil y este obviamente por su aroma al chocolate lo quise incluir en este desafío la meta es tocar fondo pero como pueden ver, los voy a poner antes y después para que vean el avance sin embargo, como pueden ver ahí, no hay mucho avance en este producto sin embargo, estoy feliz y lo he estado utilizando por todo el mes para el mes de febrero, este va a ir incluido en mi Project Pan mensual entonces espero que como va a ser el único bronceador que voy a usar de esa manera pueda lograr mi meta de tocar fondo para fin de mes y bueno chicas, eso fue todo por este video espero que lo hayan disfrutado espero que estén haciendo alguna clase de desafío en casa si no se unieron al que estamos haciendo My First Project Pan las invito a todas ustedes a unirse a dejarme su red social por donde vayan a compartir los updates y que puedan hacer esta clase de proyectos porque por lo menos yo aprendo mucho y espero que les sirva a ustedes para aprender cuáles son esos productos que necesitan y los que no necesitan tener en su colección les mando un beso muy grande gracias por acompañarme una vez más y ahora sí, nos vemos en la próxima ¡Mua!